Estás por las mañanitas que cantabas de David y podés haber convenido para cantar una cantina El día que tú naciste, tú naciste con todas las naciones Solada, solada, boquínes, cántalos los ruines de miones Descierta, mi bien descierta, me haces amarelo que a los pajaritos canta, la no la danse como un Dios Estamos haciendo un gentil pedido de Digo Mín y la señora acá que está en la barra 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 cabal, con el alma más prometida, capaz de pasar y de jugar que la vida diga. Nadie con patria tiene, habrá chichado del pueblo, nadie habrá abrido como él con tanto valor, en el amor y en la guerra, o en la vuelta a los patios y las torres de marmadera, ya que la muerte casual, en la vida cualquiera. Solo Dios puede saber, la data bien de aquel hombre, señores, yo estoy cansado, lo que me tinta de nosotros, siempre por la feñejo, la esperanza no te va a ganar, baila por esta milonga, para cantir por pizarra.